de la ciudad de Guadalupe. Desde el pasado 3 de diciembre, la Procuraduría Federal del Consumidor aplica el operativo Basílica 2018 para atender a los siete millones de peregrinos que se espera visiten la Villa de Guadalupe en estos días. Fueron instalados al menos siete módulos de atención, todos con personal especializado para recibir denuncias de abusos en precios o mala prestación de servicios. Están en funcionamiento desde las nueve de la mañana y hasta las nueve de la noche y mañana del doce de diciembre atenderán durante las veinticuatro horas. De acuerdo con un estudio difundido por la empresa Sin Tráfico, los cortes a la vialidad en las inmediaciones de la Villa de Guadalupe durante el doce de diciembre son los de mayor impacto de todo el año con un acumulado de ciento ochenta y cuatro horas de cierres viales cuando durante todo el resto del año el total alcanza ciento ochenta y cinco. Durante los festejos guadalupanos, las vialidades primarias más afectadas son la calzada de guadalupe, la calzada de los misterios con cuarenta y ocho horas de cierres viales, el paseo Sumárraga con veinticuatro horas y el eje cinco norte Montevideo con veintitrés horas. La avenida Euscaro en donde los cierres afectan durante veintidós horas y la avenida Victoria Oriente con veintiún horas. Las calles secundarias de la zona acumulan cuarenta y seis horas de cierre, o sea, vaya conflicto para los vecinos de toda esta zona. El estudio fue levantado entre enero y diciembre de dos mil diecisiete. Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes cinco cincuenta AM. Participa en Imagen Televisión.